El Conjunto Mar Azul A la Virgen de mi barrio, Rubén en su campanario y al Conjunto Mar Azul Gaita, Gaita, saque del baúl en la noche azul En la plaza de ESA se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul Gaita, Gaita, saque del baúl en la noche azul En la plaza de ESA se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul Las Gaita recuerdo yo en el patio de mi casa Y la receta en la plaza frente de San Juan de Dios Las Gaita recuerdo yo en el patio de mi casa Y la receta en la plaza frente de San Juan de Dios Gaita, Gaita, saque del baúl en la noche azul En la plaza de ESA se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul Gaita, Gaita, saque del baúl en la noche azul En la plaza de ESA se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul ¡Arriba, Leandro, le! Esos falses tan bonitos son parte de nuestra historia Aún escucho en mi memoria los amores de Roquito Esos falses tan bonitos son parte de nuestra historia Aún escucho en mi memoria los amores de Roquito Gaita, Gaita, saque del baúl en la noche azul En la plaza de ESA se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul Gaita, Gaita, saque del baúl en la noche azul En la plaza de ESA se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul El parroquero Astor Corrovero Gaita, 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 saque del baúl en la noche azul En la plaza de ESA se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul Y le echo el pañuelo a Álvaro Paz En ese tiempo de antes el clarinete mandaba Y alegres le acompañaban la tuba y el redoblante Gaita, 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 saque del baúl en la noche azul En la plaza de ESA se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul Gaita, Gaita, saque del baúl en la noche azul En la plaza de ESA se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul Se oye la alegre retreta del Conjunto Mar Azul